hola qué tal aquí estoy con un nuevo vídeo y hoy te traigo una reseña porque hace bastante tiempo que no te traigo reseñas así que hoy vamos a hablar de un producto que llevo un tiempo utilizando y ahora ya después de unos cuantos usos tanto en mi pelo como de mis hijas puedo traerte mi opinión hoy vamos a hablar de el hasta qp olive oil mango butter living conditioner el nombre es un poco largo pero hoy de lo que te voy a hablar es de este acondicionador sin aclarado de la marca el hasta qp cuyos ingredientes principales son el mango y el aceite de oliva decidí probar este producto porque como el champú acondicionador del hasta qp me gustó tanto pensé pues si tengo la oportunidad de probar otro producto de la misma marca vamos a ver qué tal resulta y como necesitaba un acondicionador sin aclarado un living pensé que podía probarlo se trata de un producto que viene en un tarro con una tapa de rosca la verdad es que estos son los formatos que a mí más me gustan en todo tipo de producto porque además como puedes ver el vocal es muy ancho y entonces eso da para que cuando estés acabando puedas apurar otros formatos en botes alargados o con dispensadores son un poco más rollo pero los tarros así para mí son ideales porque así puedes aprovechar todo el producto el tarro es de plástico son 425 gramos de producto y me costó sobre los 4 euros en la tienda de diamantino veigas tiene una consistencia muy como bueno el nombre ya lo dice que es una manteca entonces imagínate una una manteca pero una manteca batida no pienses en la mantequilla cuando acabas de sacar de la nevera que está dura como una piedra no tiene una una textura cremosa y en cuanto al olor es un olor fresco cítrico pero si eres bastante especial con los olores a lo mejor lo encuentras un poco fuerte yo como ya he dicho muchas veces que con la rinitis alérgica tengo el olfato atrofiado es un olor que no me molesta y me resulta agradable según el envase se trata de una manteca de aguacate y aceite de oliva que aporta hidratación y brillo incluso a los cabellos más quebradizos y dañados es perfecta para cabello natural para estilos trenzados y para aquellos peinados en los que estiras el cabello puesto que les da suavidad y los hidrata dejando el cabello con textura como de seda eso es lo que dice el envase para usarlo lo que hay que hacer es aplicarlo en el cabello limpio y húmedo ir aplicando por secciones yo es como aplico todos los productos por secciones y peinarlo para después darle el estilo que más te guste el envase también dice que se puede utilizar cuando vayas a secarte el pelo con secador yo esto no lo he probado entonces no te lo puedo decir pero si finalmente me decido a hacerlo te explicaré qué tal funciona también en ese aspecto ya sabes que en esta casa somos tres cabecitas afro y tres cabecitas de texturas diferentes entonces lo he podido probar tanto en mi pelo como en el de mis hijas y en el cabello en el que mejor resultado he notado o en el que me ha gustado mucho el resultado ha sido en el cabello de mi hija enoa la pequeña ella tiene un rizo que estaría a mí ya sabes que no me gusta poner muchas definiciones pero tendría un rizo que vendría a estar entre el 3c y el 4a y la verdad es que cuando le he dejado el pelo suelto y le he puesto este living el pelo ha adquirido cuerpo definición y suavidad así que me ha gustado mucho y si tú tienes un cabello de este estilo y quieres probar a llevarlo suelto te lo recomiendo porque es posible que te funcione muy bien después en mi cabello y en el de áfrica en el de áfrica como tiene áfrica debe tener un 4b aproximadamente también me ha gustado bastante y en mi pelo que es el más kinky de la casa que si hubiese un 4z mi pelo sería un 4z me ha gustado también lo que pasa que ya sabes que yo soy más dada a llevar el pelo recogido pero aún así me ha facilitado la tarea de peinar y desenredar el cabello y he notado el cabello muy suave hidratado y suave por lo tanto si me preguntas si volvería a comprar este producto la respuesta es que sí porque es un producto que me resulta que nos resulta en las cabecitas afro que tenemos en casa es un envase bastante grande y da para muchos usos porque cunde cunde mucho así que yo te animo a probarlo hasta aquí la reseña de hoy no sé si conoces este producto si lo conoces me gustaría mucho conocer tu opinión si te ha gustado el vídeo como siempre dedito arriba compártelo en tus redes sociales para que más gente conozca este producto y no te olvides entra en la caja de descripción donde encontrarás el enlace que te llevará al post relacionado con este producto en el que encontrarás una infografía más fotografías y todavía más información de la que te estoy dejando aquí y que como siempre podrás leer en tu blog favorito www.negraflor.com nos vemos en el próximo vídeo chao